Y en cuanto tocó suelo, Patrio Erick Barrondo ofreció sus primeras declaraciones. Ahí tuvo contacto con muchos de nuestros colegas y empezaba también una larga transmisión de la televisión guatemalteca. El medallista olímpico solicitó a las instituciones involucradas en el deporte mayor apoyo para las nuevas generaciones. Desde temprana ahora, millares de guatemaltecos abarrotaron las afueras del aeropuerto internacional La Aurora y la ruta por donde transitaría la caravana de atletas olímpicos. Erick Barrondo recibió la bienvenida del presidente de la república, Otto Pérez, y la vicepresidente, Roxana Valdetti. Estamos muy contentos y le estamos dando una gran y cordial bienvenida a Erick Barrondo por ser nuestro primer medallista olímpico y que está haciendo una historia muy, muy especial en nuestro país. Además de eso, yo quiero también, en nombre de todos los guatemaltecos, agradecerle al profesor Rigoberto Medina, un gran hombre que también supo guiar a Erick para lograr que esta medalla se hiciera posible en nuestro país. Así que yo, interpretando el sentimiento de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices, nos sentimos contentos y le damos una cordial bienvenida a Erick Barrondo. Nos sentimos orgullosos de que un guatemalteco, un joven guatemalteco como Erick, haya podido poner la bandera y el nombre de Guatemala en alto. Y por supuesto, reconociendo a Rigoberto, el gran guía, y también anunciándole que está arraigado, que aunque lo quieran contratar, no se puede ir a ningún lado porque tiene que seguir preparando a atletas guatemaltecos para seguir adelante. Muchísimas gracias. Barrondo agradeció el apoyo de los guatemaltecos y, sobre todo, el trabajo de su entrenador. Ya nos imaginaremos. Gracias por estar acá. Siento orgulloso de ser guatemalteco. Estoy orgulloso de cada una de las personas que están aquí. Me recuerdo cuando, en julio del 2010, empecé a trabajar con el profe. Un día me dijo, si tú te lo propones, puedes ganar una medalla olímpica. Quizás en ese momento no le creí, porque a veces a nosotros nos cuesta creer lo que podemos llegar a hacer y a construir en la vida. Con el paso del tiempo me dijo, bueno, vas a ganar una medalla de jugadores con americanos en la medalla de oro. Y no mucho le creí. Con el paso del tiempo empecé a creerle a él. Pero sabía que no solamente era creer, sino trabajar y sacrificar muchas cosas. Rigoberto Medina asegura que nunca perdió la confianza por los marxistas e instó a la población para apoyarlos en futuras competencias. Yo quisiera que verdaderamente se dieran cuenta, porque tienen hoy en día un equipo de nivel mundial en Guatemala, en la marcha, que se dieran echándole ganas. Y ojalá y apoyen los chicos, como los apoyó hasta ahora, o aún más, para que en Guatemala no solamente se suba la bandera, sino que se escuche el himno de Guatemala. Es un gran error. Al consultarle qué pediría después de los ofrecimientos derivados de su logro, Erick solo solicitó apoyo para los futuros atletas. De aquí las autoridades van a ser más conscientes, quisiera creer yo. Con los jóvenes, con los pequeños como si no, los que vienen. El profesor tiene a tener tres juveniles trabajando y viene muy bien. Y siento que se les debe apoyar desde pequeños, para que cuando ellos digan a grandes y tengan algo, tengan una medalla en el cuello, quizá de un mejor color que la que tengo yo hoy, esas personas puedan estar aquí y sentirse dignas de estar con sus atletas. Y poder decir, los apoyé. ¡Suscríbete al canal!